Ignacio Galván, el músico de 24 años, se lo vio por última vez el viernes a las 6 de la tarde en Constitución. Se lo puede identificar cómo estaba vestido. El tema es que el celular, también, el último contacto que tienes a las 6 de la tarde. Sebastián Domenech está con la familia, está cubriendo este caso desde el comienzo. Hola, Sebastián. ¿Qué tal, Vero? Buenos días. Lore, perdón. Y estamos, ¿sabes? Con justamente los papás de Nacho, que están desesperados, obviamente, pero también muy apurados para entrar al centro de monitoreo porque los llamaron para analizar justamente las cámaras de seguridad. Muy amablemente nos atendieron rápido para... Bueno, ¿con qué datos vienen acá al centro de monitoreo y qué es lo que saben de las últimas horas de su hijo? Mira, el dato, estamos esperanzados porque en todas estas horas es el primer dato de cierta comunicación oficial que nos llaman para ver. Todo lo demás que se ha movido, que se ha circulado mucho por las redes, sobre todo en la comunidad de La Plata, ha sido, casi les diría, como autogestión. Y eso, anoche aprendimos que uno no puede investigar por su cuenta. Le estamos eternamente agradecidos a toda la gente que ha colaborado, por sobre todas las cosas, a los amigos de Nacho, pero que sin una coordinación de quien corresponda, de las instituciones que correspondan. Esto es seguir pistas que, aunque con la mejor intención, no resultaron verdaderas. Entonces, de la ilusión de ir tras alguien que tenía exactamente las mismas características de Nacho, durante todo el fin de semana y a, digamos, a criterio nuestro, con las buenas voluntades, dimos con un muchacho, efectivamente, muy parecido a Nacho, pero no era Nacho. Ah, ya está descartada esa posibilidad, esas imágenes de las que se hablaban. Entonces, para nosotros es importantísimo avanzar con el respaldo institucional que se necesita para un caso así y avanzar más lento, pero avanzar sobre cuestiones seguras. Entonces, estamos muy esperanzados con esto. El fiscal, no nos dieron el teléfono del fiscal. La denuncia está hecha desde el sábado a la madrugada. No nos quisieron dar el teléfono del fiscal. Durante el fin de semana nos manejamos solos. Hubo apoyo institucional de gente de la plata, de la EDI, de gente de búsqueda de personas. Pero todo lo que pone en marcha la justicia para averiguar las antenas de los celulares, las cámaras de la ciudad, todo eso se dilató hasta hoy. Ahora, Marcos, recién su mujer, Verónica, hablaba de casi el trabajo a pulmón, artesanal de la gente, que va sumando datos y, bueno, algunos se permiten descartar y otros sumar. Ustedes, en lo que ya pudieron rearmar, ¿de dónde salía y hacia dónde iba su hijo? Lo único que tenemos concreto es que Nacho salió del edificio donde para cuando viene a Buenos Aires el viernes a las 6 de la tarde. Eso es lo único concreto y real que tenemos porque lo vio un vecino y Nacho le dijo al vecino, me vuelvo a la plata porque tengo que ir a trabajar. De ahí en más, en todo supuesto, nosotros nos fuimos moviendo por llamados, por mensajes de WhatsApp que nos mandaba la gente, colaborando de la mejor manera. Pero estuvimos dos días laburando a pulmón nosotros, haciendo nosotros el seguimiento de ese supuesto chico que se iba moviendo por la ciudad de La Plata a raíz de los llamados que teníamos en distintos horarios y en distintos lugares. Nunca tuvimos una confirmación, fue todo hecho por nosotros y terminó anoche en que logramos ubicar dónde estaba y nada, cuando llegamos fuimos un rastrillaje entre amigos, familiares, la policía también y logramos dar. Pero no, era un pibe de similares características, pero no era Nacho. Es decir que ustedes tampoco tienen claro si su último punto fue en Capital o si llevó a la plata. Lo que parecía en principio ser un dato fehaciente, que era haberlo visto en Constitución 6 y cuarto, hoy por hoy tampoco ya sabemos si es fehaciente. Por eso estamos con mucha expectativa de lo que podamos encontrar acá. Bueno, y estaremos esperando entonces novedades. Sí, dígame. Una cosa, primero agradecerle la posibilidad de que esto sea visto, de que la búsqueda de Nacho sea vista en todos lados y queremos convocarlos también a una marcha que estamos organizando para hoy a las 6 de la tarde para que nos ayuden a buscar a Nacho. Es a las 6 de la tarde en Plaza San Martín, en 7 y 51. Nos juntamos ahí y nos movilizamos a Plaza Moreno. Gracias.